Pero es la verdad, aquí no estoy haciendo careta, nada, pero estoy diciendo lo que siento y no queda otra. Si la vida continúa, hay que seguir batallando, hay que caminar porque atrás vienes caminando. Tenemos que seguir dándole adelante. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias a ti. Hay algo que, mira, yo soy papá hace poquito, igual que Luis Muñoz que estaba escribiendo ahí a todos los que se les pone la piel de gallina. ¿Hay algo que sientes, que hayas sentido, que te faltó por hacer con el cole-cole? Con el cole-cole, ¿qué cole-cole? ¿Cole-cole? ¿Sabés por qué le decían cole-cole, no? No, decía colo-colo. No podía decir colo-colo cuando es chico. Decía cole-cole. Hacía todo lo difícil. Claro. Pero no parece fácil decir colo-colo, ¿eh? No, pero la U decía, la U me llevaba la cuenta. De ahí partía. Era chuncho. ¿Era chuncho? Era chunchito, sí. De ahí partíamos peleando. No, yo pienso que, no, lo viví todo con él. Lo viví todo. Como te digo, a lo mejor lo que me faltó, que me podría haber dejado, me podría haber dejado un nieto, ¿entendés? Porque hubiese sido cachado de haber dejado, haber cosechado algo. O sea, dejó tantas cosas bonitas, pero podría haber dejado una... ¿Dejó?